Revés para el Ministerio Público, la primera sala de la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero del diputado de la UDI Felipe de Musí, formalizado por delito tributario en 2015. Estoy tranquilo de que el tiempo hiciera lo suyo y que quedara en evidencia lo lejos de la realidad que estuvo esta acusación desde un principio. Con esta decisión unánime del Tribunal de Alzada se niega la posibilidad a la Fiscalía de acusar al imputado, formalizado por haber supuestamente facilitado dos boletas en 2013 por un total de 7 millones de pesos a través de un conocido. No es porque no esté nombrado sino porque los hechos de la investigación no fueron denunciados. Vamos a esperar que se redacte el fallo para comprender exactamente cuál era el fundamento. Lo que se ha adelantado es que no habiendo una denuncia en contra del imputado por parte del Servicio de Impuestos Internos no es posible seguir adelante con la causa. La Fiscalía va a estudiar el fallo para determinar los pasos a seguir. Esta verdadera vorágine de investigación, formalización que ocurrió en su momento en la causa PENTA, había que tener con mucho cuidado el derecho y respetar las atribuciones que están asignadas a distintos organismos para perseguir estos delitos tributarios. Los alegatos se centraron en ese respecto y el monto que alcanzó la evasión fue de 72 mil pesos. Cuando se presenta la denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos el 8 de octubre del año 2014, no había ninguna certeza, ninguna claridad de que hubiera participado en estos hechos Felipe de Moussí. Es a partir de las diligencias que hace la Fiscalía que se logra llegar a esos antecedentes. Desde el punto de vista tributario, lo único que yo podría imputarle es que a lo mejor evadió el impuesto a las donaciones. ¿Cuánto era ese impuesto? 70 mil pesos. Y creo que no. Y yo mismo le sugerí al fiscal que me parecía que no era necesario formalizar al diputado de Moussí. Y que nosotros no estamos por denunciarlo ni querellarnos, porque es ridículo. Citando la defensa una entrevista concedida por el director del Servicio de la época, Michele Jorrat, para justificar, según ellos, la debilidad de los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Con esto se vuelve a abrir un flanco sensible para la Fiscalía, desde donde reclaman la carencia de facultades para perseguir delitos tributarios. La normativa que exige que exista una denuncia previa por parte del Servicio de Impuestos Internos es una normativa que no se viene a cumplir con el mandato de devueltante de la ley. La audiencia contó con la presencia particular de Gabriel Saliasnik, abogado de Iván Moreira, quien enfrentará la misma audiencia el próximo miércoles. Eso sí, en ese caso, el servicio sí presentó querella. Josefina Salazar, CNN Chile.